Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal RSC te da la bienvenida. Hoy estamos trabajando con un teléfono Xiaomi Redmi 9 versión global con MIUI 13 y hoy queremos hablar en especial en algo que tiene que ver con el almacenamiento que lo encontramos aquí en las configuraciones. Se ha venido presentando con los teléfonos Xiaomi, en el caso de la tarjeta micro SD que usamos, muchas veces nuestro teléfono deja de reconocerla o cuando vamos a pasar un archivo muy grande a escribir en la tarjeta, esta se bloquea o dice que la tarjeta falló. Entonces en el día de hoy este video está diseñado o editado con el objetivo de enseñarte cuál es la solución correcta. En este caso tenemos una tarjeta micro SD de 32 GB, pero es una versión micro SD normal. Es una versión normal, clase 10, no es una memoria de escritura rápida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, tristemente en el mercado nos venden memorias, pero las memorias tienen también sus propias categorías. Y en este caso estamos utilizando una categoría clase 10, pero en la escritura es lenta, como sucede con muchas memorias micro SD. Si te brinda una lectura rápida, o sea, puedes hacer lectura rápida de tu información, pero a la hora de escribir la memoria es muy lenta y el teléfono es demasiado rápido para hacer la escritura y esto genera fallas o errores. Entonces esa es la solución. Entonces ya te voy a mostrar qué memoria vamos a utilizar en este teléfono. Entonces no te desconectes. Te recomiendo ver todo el video para que veas el proceso. Vamos a hacer el cambio entonces ahora de la micro SD correcta en nuestro terminal móvil Xiaomi. En este caso entonces tenemos un Xiaomi Redmi 9, versión global con MIUI 13. Les aconsejo algo. Antes de ustedes retirar la micro SD que tienen en su teléfono, les recomiendo lo apague. Estos dispositivos, muchos están diseñados para hacerlo en caliente. O sea, aunque esté prendido, tú puedes retirar y volver a introducir la micro SD y las tarjetas SIM. Pero te recomiendo lo apagues para que no haya ningún tipo de contacto y no haya errores. Ahora lo que tienes que hacer es buscar en esta parte una ranura donde hay un huequito. Metes la herramienta que te dé el fabricante y retiras la bandeja. En este caso ya la estoy retirando. Aquí están mi SIM card y aquí está la SD. Entonces aquí la tenemos. Vamos a tratar de enfocarla un poquito. Es una Add Data. ¿Si la notas? Ya les muestro la diferencia con la nueva que pedimos. Entonces voy a abrir acá lo que nos llegó de Mercado Libre. La tijera. Entonces van a ver la gran diferencia que existe. Entonces acá, voy a colocar esto aquí en la otra mesa. Ya tenemos una micro SD Add Data. Entonces noten, aquí están las dos. Pero, si no que aquí no se logra ver bien. Aquí dice U1 y acá dice 10, la clase. Y en este caso, este es de 128 gigas. Y aquí dice U3 clase 10. Entonces ahí está la gran diferencia. Aquí viene algo. Si ustedes notan, aquí dice que sirven para videos 4K o de ultra alta definición. Igualmente dice de que tiene una velocidad de escritura de 100 megabytes en adelante. Pero, es interesante que los fabricantes casi nunca mencionan cuánto es la velocidad de escritura. Normalmente colocan es la velocidad de lectura. Pero en el caso de estas memorias, es de 60 hacia arriba la escritura. Y eso es lo que necesitamos. Que sea una buena escritura en el caso de estas memorias. Entonces vamos a reemplazar esta de 32 por esta de 128 de alta definición. Voy a abrir acá. Es muy sencillo sacar estas memorias. Rompen acá esta partecita del sobre. ¿Dónde vienen? Muchas veces, por garantía, algunas empresas exigen de que vaya metida aquí dentro del sobre. Entonces rompanlo de esta manera hacia arriba y pueden retirarlo. Voy a retirarlo. Y aquí ya vamos a sacar la micro SD. Viene de una vez con un adaptador a data también. Entonces, notenla. Aquí ya la tenemos. Esta es la memoria que va a hacer la diferencia. Una data de 128 U3 clase 10. Recuerden, esta es de baja velocidad de escritura y por eso muestra tantos errores en el teléfono. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acomodar nuestra SIM card como las teníamos. Yo ya las puedo ubicar, en qué sitio las tenía. Acomodo mi SIM. Aquí me dice cuál es la 1, cuál es la 2. Y luego, sencillamente, coloco mi memoria SD. ¿Lo notan? Y lo que sigue ahora es ponerlas... Denme en un segundo. Busco acá la ranura. Voy a ponerlas acá de esta forma. Aquí, de esta forma, las voy a introducir despacio. Que no se me vayan a caer adentro. Despacio, la vamos metiendo. Y listo. Ya está introducida. Y lo que sigue es ahora prender nuestro teléfono. Entonces, ahorita te voy a mostrar ya en mi teléfono encendido cómo queda esta memoria. Entonces, sigue con el video, por favor. No te quedes. Pasamos acá en el teléfono nuevamente. Y en las configuraciones, vamos a ir donde dice almacenamiento. Y noten acá algo. Ya el teléfono ya me reconoció mi memoria SD. Ya se los voy a mostrar acá. Entonces, me dice que tiene disponible 126 GB. Aunque el fabricante dice 128, bueno. Se pierden 2 GB en los que tiene que ver con algún sistema o software que trae la memoria de escritura. Entonces, aquí ya la tenemos. Ya tenemos aquí nuestra memoria. Algo que yo les recomiendo es que después de que instalen la memoria, la formateen. En este caso, yo aproveché y ya la formateen la memoria dentro del teléfono. Después de que la hayan formateado, entonces ya les va a aparecer de esta forma. También, después de tener una memoria de esta categoría, una U3, una U3 clase 10 de alta velocidad de escritura. Aquí sí ya les recomiendo aquí en ajustes de almacenamiento. De que, por ejemplo, la cámara, la cámara guarde el almacenamiento externo, los temas o almacenamiento externo y la galería almacenamiento externo. ¿Qué va a hacer el teléfono? Todo lo que es multimedia lo va a mandar a la memoria SD. Y así tu sistema no se va a llenar tan fácilmente. Y puedes manejar más multimedia, fotos u otros documentos. Entonces, aquí ya lo tenemos. Sentimos el teléfono que está funcionando bien. Está corriendo bien. Aunque estamos aquí en los ajustes, sentimos que tiene una buena velocidad. Tanto en lectura como en rendimiento y en escritura. Entonces, aquí lo tenemos. Este ha sido el cambio que hicimos. Recuerda, puedes hacerlo si tu teléfono está presentando fallas en tu micro SD que tienes en él. Debes comprar una memoria que sea de clase U3 y recuerda clase 10. Y que la escritura vaya sobre 60 MB por segundo. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal de hermanito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC. RSC. RSC.